¡Suscríbete al canal! Con cositas beauty de la sección beauty Que oye, han entrado bastantes novedades de la sección beauty Pero bueno, yo he comprado cositas que me hacían falta Y bueno, ¿para qué nos vamos a mentir? Dos o tres que la verdad que no es que me hicieran mucha falta Pero que están monísimas y divinas Así que bueno, comenzamos con este haul de cositas beauty de primar ¡Vamos para allá! Lo primero que os voy a enseñar, me enamoré en cuanto lo vi Sí, me enamoré en cuanto lo vi Además tenía que pedir algunas porque ya algunas las he desechado Entonces quería reponer porque ya se me han puesto viejita Y me diréis, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues estoy hablando de un set que su precio, ya os lo digo, de entrada sale 8 euros Y que es este set de brocha que es novedad con otros artículos también de belleza Que también son novedad que después os pondré unas fotitos para que veáis algunas Algunas porque hay bastantes cosas que han entrado en la sección beauty Entonces bueno, pues me hacía muchísimas faltas Vi este set que tenía las cinco brochas principales Y dije, wow, wow y wow, súper preciosa Claro, pueden ser súper preciosas, son de pelo sintético evidentemente Pero si no funcionan bien a la hora de aplicarnos polvo, colorete o sombra, etc. Pues no sirve de nada Pero bueno, como las quería abrir cuando estuviera grabando el vídeo Luego os pondré por aquí debajo si vale la pena o no vale la pena Porque cuando las saque de la caja, que las voy a sacar ahora Las lavaré y después las utilizaré Vale, y así ya sabréis si vale la pena o no vale la pena Os las voy a acercar más de cerca para que las podáis ver bastante bien A ver si la cámara enfoca A ver, ahí Bueno, pues mirad, esta grande, la grande Que me flipa, mirad, mirad estos colores, que bonitos, por favor Bueno, pues la grande es para polvos Me súper encanta La segunda que vemos a continuación Es para la base Aunque bueno, yo este tipo de brochas también las utilizo para el colorete Me gusta a mí utilizarlas para el colorete Y seguimos con esta brocha que es para el concealer Seguimos con esta brochita Que esta es para las sombras Y esta también, pero esta es pincelada Ok Mirad, lo veis Y bueno, pues ahora vamos a abrirlas, a ver qué tal Mirad, aquí las tenemos Y qué os puedo decir de ellas Lo que os puedo decir así, a priori, es que son De mango corto ¿Veis? De mango cortito, pero bueno, que están Bastante bien No es tan corto Pero no es acabado en pico o largas Como, bueno, como podemos tener a lo mejor la mayoría Pero estas están bastante bien El pelo Es un pelo Fino Pero no es un pelo débil Endeble Está bien No tiene tampoco Esa dureza Que haría daño en el ojo Es decir Tiene un pelo sintético Medio Y creo que cuando las laves, las use Voy a estar bastante contenta Porque la sensación que me da Es que Está Bastante bien Entonces, bueno Pues aquí las tenemos Y ya sabéis que os pondré Por aquí Qué tal están De esta colección Que habían cosas No sé si poneros las fotos Sí, os las voy a poner ya Para que las Vayáis viendo Que os he sacado Algunas Pues bueno Me cogí Otra cosita más Que os voy a enseñar Ya mismo Me cogí esta cinta Para el cabello Que Es que No me digáis que no Bonita O sea Este color Dorado En color así como oro Precioso Pero precioso La cinta La cinta es Vamos De un Material Bastante ¿Cómo digo? Bastante Suave Súper suave Y además A mí esto me gusta un montón Porque Hay algunas que me trincan Mucho en la zona De aquí De todo esto De las Cien Y todo Y la verdad Que después Me entran Unos dólares De cabeza Terribles Y esta Es bastante Suave Y se queda Monísima Puesta En el cabello Tiene un precio Dos con cincuenta La verdad Que la puedes utilizar Tanto para salir Como para estar en casa Como para lo que te apetezca Y Me gustó Un montón Habéis visto Las fotos Que cosas más bonitas Han traído Bueno Y no os he enseñado Todo Porque Es que hay Muchísimas cosas más Luego De Otra colección Que también hay Me he cogido Pues Este Paquetito De lima de uñas Que bueno Que no se ve Muy bien Ahora la acercaré Porque Ya veis Que Que bueno Que Que sí Que tiene mucho brillo Y brillo Y que Son holográficas Algunas Y que por eso Esos destellos Tiene un precio De uno con cincuenta Y trae cuatro limas de uñas Las voy a acercar Porque si no Vamos Con el brillo Estoy ahí Vamos Dando 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 Con la lucecita A ver Monas Y que bonitas Vamos Me parecen Preciosas De la misma colección De las limas De uñas Me cogí también Algo que me hace Falta Porque algunas Se me han estropeado Ya se me han roto Y me queda Tengo una que es nueva Y me queda otra Que de verdad Os digo que Ahora os diré El que es Porque me estaréis diciendo Y que es Y que es Bueno Pues bueno Es Uy Que no se ven Por el Así se ven Es que también Su color Es malvita Como estáis viendo Pero se ve más claro Ahí en la cámara Que realmente Aquí Ahora os pondré Una imagen en grande Y lo podréis ver Que es un poquito más oscura Tiene el precio Tres euros Vienen dos Y cada una son Uno cincuenta Uno con cincuenta Cada una Bueno pues Os estaba diciendo Que tengo una Así Y que me ha durado La eternidad Y me sigue durando La eternidad Me la pedí en Aliexpress Y es Pues Vamos La maravilla La maravilla De esponja Que he podido Conseguir Y de verdad Que la lavo Y oye Y si ahí Dale que te pego Estupendísimamente bien Me tengo que pedir Como diez esponjas De esas Y bueno Pues vamos a probarlas También a ver Que tal Así que Pondréis aquí Si vale la pena O no Vale la pena Porque luego ya sabéis Que cuando las mojamos Y utilizamos Vemos si coge bien Pues bueno Por ejemplo El maquillaje El corrector Etcétera Porque La esponja Absorbe mucho más Que una brocha Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Que tal Lo siguiente Que os voy a enseñar Pues bueno También me encanta También me hacía falta Y tiene un precio De cuatro euros Y es un chollazo Espero que estén Bastante bien Igual que su precio Así que Os lo voy a enseñar Esta cajita Pues son cuatro Rechema de maquillaje Que también son Novedad Vale En primar Estas no sé Si durarán Simplemente Lo que son Las fiestas De navidad O Estarán fijas En lineal ¿No? Aunque ya sabéis Que cuando Sacan así Colecciones Como las que os Acabo de enseñar Del set De cinco Etcétera Pues duran un tiempo Y después Cambian y vienen otras Bueno Estas me parecieron Genial Porque bueno Por cuatro euros Tenemos aquí Cuatro brochitas Para las sombras De ojo Para el concealer Y también tenemos Una brocha angular Que está bastante bien ¿Vale? Para marcar Nuestro párpado Inferior Para hacernos la línea Para pintar Maquillar Etcétera O sea Me parece que está Bastante bien Ahora Vamos a ver Qué tal La sacaré también aquí Pero yo me dije A mí misma Oye Igual están muy bien Por cuatro euros Tienes cuatro Brochas de ojos Las complementas Con el set nuevo Y Igual que pides En aliexpress Y te salen económicas Y están bien Pues igual aquí Pues También me pueden Salir bien Yo todo eso Ahí pensando Y digo Me las llevo Las pruebo Y punto Así que Las voy a abrir Ahora Os la enseño Voy a las de sacado Porque la caja Hacía un poquito De ruido Y bueno Os dije el precio ¿Verdad? Cuatro euritos Y bueno Mirad El tono Es un rosa Bebé Monísimo Del mango Y también Son cortitas Pero están Muy bien ¿Vale? Aunque sean cortitas ¿Vale? Están genial Y lo mismo El pelo Es sintético Me parece Que están Suavitas Pero que no No es Tampoco Esas que es Súper suave Extra suave Ni están durísimas Creo que tienen Un punto intermedio Y cuando Ya las lave Ahora con las Otras brochas Y las pruebe Os diré Que tal Os pondré Si valen la pena O si no valen la pena Pero por cuatro euros La verdad que mira Si valen la pena Oye pues Pues mira Un chollazo Que te lleva Algo que me encanta Muchísimo Y que sabéis Que cuando voy a primar Y cuando vienen nuevas Pues no lo puedo resistir Aunque yo me hago las mías Y bueno Pues suelo copiar Algunos diseños No lo pude evitar Y no lo pude resistir Son las uñas de primar Aunque aquí No se estén viendo bien Ahora mismo Pues bueno Os haré Una imagen De cada una de ellas En grande Porque Por ejemplo Vamos a empezar con esta Estas tienen el diseño Del ojo Que todos lo ven Se llaman Dreamer Y tiene un precio De 2,50 Que son bonitas Son preciosas O sea No me digáis O sea Me encantan Y ahora Les voy a enseñar Estas de aquí Que son En un tono Coral Y luego Hay algunas Que son Como en cristal Y que Vamos Preciosas De verdad Preciosas Otra cosita Que es novedad En primar Y que me hacía falta Porque solamente Tengo una Reutilizable Al decir Reutilizable Creo que Ya Estaréis Pensando En lo que puede ser Pues bueno Son Estas mascarillas Reutilizables Y que bueno Por las circunstancias Que estamos viviendo Desde marzo Pues Cada vez que salimos A la calle Pues tenemos que Utilizar Las mascarillas Y todo el 2021 También estaremos Con mascarillas Y el 2022 No quiero Ni pensar Porque vamos El 2020 Ha sido Caótico Así que Vamos a ver Que tal el 2020 Pero bueno El tema es que Tenemos que ponernos Las mascarillas Tengo de 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 usar y tirar Vale Las que no son Reutilizables Tengo en azul En rosa Y en negra Pero Las que son Reutilizables Solamente tenía una Así que Cuando vi Este pack Y vi esta En negra Vale La que está Debajo es en negra Y la que está Por aquí encima Como veis Es en cebra 3 euros 100% Algodón No sé si os lo dije 100% algodón Y no tiene látex Y viene saliendo La unidad 1,50 A las 4 horas Pues nos la tenemos Que quitar Y ponerla A lavar La podemos lavar Tanto en lavadora Como en A mano Y luego ponerla A secar Y luego Darle su planchadito Yo la verdad Que lo hago todo Y a mi se me sacan Aquí súper rápido Porque los pongo En la terraza Y las pongo Al sol Aquí el sol Churrusca Todo en un momento Y bueno Me hacían falta Y las compré Y las veo Súper bien Y es así Tenemos que estar Con las mascarillas Pues bueno Por bastante tiempo Lo siguiente que os voy a enseñar Me hace también Muchísima falta Y yo pienso Que vamos Que a casi todas Nos hace falta Y es esta Alfombrilla De silicona Para poner Las planchas ¿Por qué? Porque a veces Las cogemos Las ponemos Por un ladito Del piso Las ponemos Por un ladito De aquí Del lavamanos Donde podamos Ahí una vez O sea Para plancharnos Y para después Del planchado La verdad Que no había visto Esta alfombrilla De silicona Para las planchas Y lo que más Es que Aguanta incluso El calor De las planchas De 220 grados Así que me parece Que está Súper Súper Bien Y Su precio Es de 3 euros Y me viene fenomenal Porque ahora Yo puedo poner Tanto en el suelo Como en lavamanos Lo que sea Lo que es La plancha Y se queda Aquí El calor En la alfombrilla Y no tengo problema Incluso para cuando Me estoy planchando El pelo Que ya lo tengo corto Y me lo plancho En un santiamén O no me lo plancho Y viene Muy bien De la sección Beauty También Oye que la cámara Se estaba poniendo También me cogí Esta sombrita De ojo Que vais a ver aquí Aunque Me parece también Que está Muy bien El color Para Colorete Por lo menos Para mí Para mi tono De piel Así que Evidentemente La voy a utilizar Como sombra de ojos Pero también Voy a probarla Como colorete A ver Que tal Y es floral Dace Pon aquí Y tenía Anteriormente Un precio De 2,50 euros Y ahora Su precio Es de 1,50 euros Otra cosita Que también me compré En la zona Beauty Y que me hace falta Porque yo La suelo Utilizar No A diario Pero sí que me vienen Muy bien Y siempre he tenido Pequeñas Nunca he tenido Grandes Como esta Y me refiero A esta Mascarilla Que veis aquí O sea Gigante Super gigante Esta Mascarilla De gel Que bueno Que nos dice Que no la metamos En el congelador Que la pongamos En la nevera Y que Bueno Después Cuando te la pongas No la tengas puesta Más de 20 minutos A los 20 minutos Fuera Del rostro Me parece Estubendísima Esta mascarilla Que abarque Todo el rostro Y bueno Pues así Lo haré Y Os comentaré Que tal También por aquí Debajo Os diré Si vale la pena O si no vale la pena Yo la verdad Que estaba deseando Tener una así De grande Su precio Es de 3 euros Porque normalmente Las que tengo Son pequeñitas Así para los ojos Para descongestionarlos Para bajar Así la hinchazón Etcétera Y una super grande Me parece Lo más De lo más Así que Lo dicho Os pondré por aquí Si vale la pena O no vale la pena Pues bueno Mi gente Favorita Preciosísima Y maravillosa Hasta aquí Este haul De la sección Beauty De Primara Espero 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 que os haya gustado Porque La verdad Que todo Está genial En serio Y bueno Pues que nos vemos Muy prontito En nada En nada Estoy por aquí Otra vez Y otra cosita Os iba a decir Si no estáis suscritos Al canal Pues os invito A suscribiros Vale Porque así Ayudáis a crecer Al canal Y que esta comunidad Pues se vaya siendo Más grande Y si le dais A la campanita Youtube Os va a avisar Cada vez que suba Vídeos Este canal De la esencia De Elena Y si me seguís Por Instagram Pues bueno Ahí ya lo abordamos Porque bueno Subo historias Os doy los buenos días Con unas tarjetitas Súper chulas Os hago reseñas Os enseño también Productos Que los que me gustan Los que no me gustan Un poquito De mi día a día Cuando puedo estar Muchísimo activa Pero vamos Siempre tenéis Por ahí también Cositas Que bichear Así que Os invito Lo estaréis viendo Por aquí El El nombre Del Instagram Que es el mismo Que es del canal La esencia de Elena Y nada Besitos Y nos vemos Súper prontito Y nos vemos